Si no, pues tocar en el chopo está chido, ¿no? Pues es que hay que volver a las calles, querido, este... Ya el rock and roll se vendió. Sí, ¿no? Se prostituyó. Ah, cabrón, si es que además podemos llamar rock and roll a todas esas baladas, ¿no? No, deja de eso. Si no, la palabra prostituir es venderse. Ajá. Es su labor, su actuar. Y hay gente que vive del rock and roll. Y hay gente que vive para el rock and roll. Y yo soy yo vivo, ¿no? Y cuando lo hicimos, tú sabes, en aquellas épocas nunca andábamos con todas las cotizaciones de ahora. Y veo pues actitudes así bien gruesas, ¿no? De que llegan y dejan ahí a la banda, ¿no? No, pues no me pagas. Estoy harto de baladas. Este cabrón, ¿no? Sí, sí, ¿no? Además todos suenan igual, ¿no? Ritmo, ritmo de rock. Déjenlos, aquí. Pues bueno, lo de todos los sábados. Entonces, estamos volviendo. Llevamos ya un ratito. Esto fue calentándose. Mira, el pino está con los policías. Sí, sí, sí. Ahorita estamos volviendo. Entonces, la situación es esto de que nosotros queremos volver a retomar, ¿verdad? Es esencia. Es esencia pura. Para volver a las raíces de rock and roll, dar vida, vida, al momento dar vida, no es tan solo una cuestión, este, nada más así como, este, ahí se va, vienes a tocar y ya al vida, este, no, un pequeño calmante, no. Yo me acuerdo que antes era no un estilo, era una manera de vivir. Claro. Y creo que tú me comprendes. Sí, sí, pero venimos de ese tema. Vives el rock and roll, o sea, vives para el rock and roll. Eso es. Entonces, pues si se trabaja y dice, tenemos que buscar primero la, el rededor. Ahorita ya quieren, creen que porque están bonitos o porque hacen una pieza ya les van a caer los millones, ¿no? No, no se trata de esto, el rock and roll tiene que volver a las calles, es eso. Pues hubo una etapa en que se estaba haciendo así, ¿no? De algún modo, estos años 80 que hablamos de estas bandas como Mara, como Duk Duk, Enigma, hacían una cosa así, ¿no? No, yo me acuerdo de la onda rupestre, cuando, ¿cómo se llama? En aquel tiempo íbamos a las calles, ahorita yo no sé si siguen yendo a las escuelas, nosotros acabamos de ir a escuelas, en las trepas, en el tec, y todo, y dicen, ya tenía años, ahí hicimos que no van. Casi no van tanto de las bandas como antes. Como antes, y antes nada más nos ponían en el transporte, unas cervezas, una acromilita y te pasa. Ahorita ya se cotizarán, compran el radio y le dan su ride, y luego hace cuatro millones de pesos. No, hay que volver, hay que volver a las calles, porque somos ya aquí. Y además, pues generar esos públicos, ¿no? O sea, volver a... Ese es el punto, lo estamos haciendo, ¿te dices cuántas? ¿Tú dices ahí? Sí, sí. Sí, ¿cómo se llama? La mayoría son la tercera. Clarito, sí. No sé si se les haya... ¿cómo se llama? Este... olvidado a los grandes, ¿no? Pero a las personas ya... Nuestro club de fanáticas de la tercera edad. Que eran muchas, dicho sea de paso. Tenemos que ir a pedir permiso al ancianato. Al asilo que les deje salir a la tocada. Ajá. Oye, pero da gusto este regreso de Mara, ¿no? No, pues vamos a... ¿Qué pasa con tu otro proyecto? No, seguimos igual. ¿Armadura o...? Armadura, o...? Sí, tú sabes que, pues andamos, ¿no? En religión, la religión es el loco. Estamos queriendo ayudar a la gente a cambiar la mentalidad. ¿Eres cristiano, no? Sí, soy cristiano y, pues, dice, tenemos que no hablar en palabras de hacer negocio como los que andan ahí negociando también porque con la fe, no, no, nosotros queremos, tenemos centros de rehabilitación. De hecho, yo cuando tronó al mar en aquel hace 20 años ya, pues, has de recordar cómo andaba en ese exceso, ¿no? Y caí en una casa de rehabilitación cristiana y, pues, me levanté, yo estoy haciendo ese alabo, entonces, vengo a estos lugares porque sé que abunda. Si no llegas ahí, te nos vas, ¿no? Era mucho el exceso, ¿no? Sí, la verdad, ¿no? Aquí no está diciendo nada. Bueno, es lo que yo, esa percepción tenía. Gracias a Dios, fíjate que me cayó el papá. Sí, ¿no? Me aventé tres años. Para recuperarte. Y ya después de tres años pasaron otros 15 cuando nos reunimos para vivir aquí. Miras, ¿eh? Estamos en 18 años estudiando. Pero todo tiene un porqué porque aquí estamos. Gracias a Dios. Qué bueno y da gusto que cantan las canciones. También de antaño la gente se la sabe, ¿no? O sea, está presente la banda. Pues, es que es algo generacional, ¿no? O sea, por ejemplo, a mi hijo le gusta ponerse algo a los kings, ¿no? Porque yo los pongo, los pongo, los pongo, los kings, los kings, los kings, los kings. Entonces, yo pienso que pasa algo igual, ¿no? Los chavos se ponían y llegan con sus acetatos cassettes, con sus discos bien viejos. Yo no tengo ni uno, oye, y así la guardan. Mi amor, un polido. Bueno, pues, muchas gracias por tu tiempo y felicidades por este regreso. Claro, claro. Y por este disco, además. No, qué bueno, ya te lo vio. Ahorita me lo van a dar, yo creo. Sí, te entiendo. Gracias, ¿eh? Gracias.